Hoy le canta un bolero a María Con las fuerzas de mis sentimientos A la niña patrona del pueblo Que mitiga tantos sufrimientos Ni los lirios en las mañanitas Ni la orquídea salvaje nos deja Los aromas que en su esencia lleva La más bella de las Galileas Divina tú, ojos de miel y de aceitunas Mujer de luz, toma mi fe Claro de luna Divina tú, ojos de miel y de aceitunas Mujer de luz, toma mi fe Claro de luna Y si un día me alejo de aquí Otras tierras más allá del mar Solo quiero pronto retornar Y a mi pueblo venir En septiembre con mi devoción Para darte reina de San Luis Los ardores en mi corazón Y cantarte así Con la vela encendida en la mano Con el alma encendida de amores Con los ojos en tus resplandores Tu socorro pide mis hermanos Que tu manto sea nuestra comida Y tus manos como dos corriones Donde guardes nuestros corazones Por el tiempo que resta de vida Divina tú, ojos de miel y de aceitunas Mujer de luz Mujer de luz, toma mi fe Claro de luna Divina tú, ojos de miel y de aceitunas Mujer de luz, toma mi fe Claro de luna Y si un día me alejo de aquí Otras tierras más allá del mar Solo quiero pronto retornar Y a mi pueblo venir En septiembre con mi devoción De heredarte reina de San Luis Los ardores de mi corazón Y cantarte así Divina tú Divina tú ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!